Música Linares Aldi, Noticias Muy buenas noches y bienvenidos a la información local. La empresa Linares Biodiesel Technology ampliará su plantilla en 10 trabajadores más en los primeros meses de 2019. Un asunto del que hablaremos en este informativo que comenzamos con titulares. La planta Linares Biodiesel Technology ampliará su plantilla en 10 trabajadores más en los primeros meses de 2019. La delegada del Gobierno ha destacado la apuesta de la Junta por la economía social y el potencial de este modelo productivo a la hora de crear empleo. La Escuela de Organización Industrial y el Ayuntamiento de Linares organizan el evento Deporte Emprender con Pasión. Comienza el ciclo de conferencias de otoño Novedades Arqueológicas 2018. La físico-culturista Andrea Ruiz se ha proclamado campeona de España en la modalidad de bikini fitness. Esta mañana se han celebrado las Jornadas, Resultados y Retos de la Economía Social en Linares. Un acto celebrado en el Museo de la Minería de esta ciudad donde ha estado presente la delegada del Gobierno. Cobo ha destacado la apuesta de la Junta por la economía social y el potencial de este modelo productivo a la hora de crear empleo de calidad en la apertura de la jornada sobre innovación y economía social, resultados y retos en Linares. En este encuentro también ha participado el director de la Fundación Escuela Andaluza de Economía Social, José Ariza, y la técnica de proyectos, Ana Verona. La delegada del Gobierno ha puesto en valor este proyecto que viene a dar una oportunidad a los emprendedores de cooperativas y empresas laborales apoyados por la Junta. Un apoyo que según Cobo se sustenta en los ejemplos exitosos de empresas, en muchos casos con la colaboración público-privada y en la supervivencia de estas empresas con una media de 17 años. Como sabéis, la economía social, o que comúnmente conocemos como cooperativa o empresas laborales, han sido apoyadas siempre con un cariño especial por parte de la Junta de Andalucía. Son cuatro los pactos que se han firmado de apoyo a la economía social y así lo recoge, de hecho, el Estatuto de Autonomía, que dice que habrá especial atención para los proyectos de economía social. ¿Y por qué este apoyo a la economía social? Bueno, pues en primer lugar porque da oportunidades de empleo a muchas personas que agrupándose pueden sacar adelante proyectos y en muchas ocasiones incluso con colaboración público-privada. Y hemos visto ejemplos muy exitosos de economía social. Además, tiene algo que creo que es muy interesante y es que pone a las personas por delante de todo. Quizá eso es lo que haga que la supervivencia de la empresa sea la mejor, la tasa de mayor supervivencia de la empresa son aquellas que son cooperativas de economía social, de hecho, la media está en 17 años, algo que es, como digo, bastante superior a lo que hay y tiene además también inclusión especial de las mujeres, pero no solo de las mujeres porque ocupen los puestos, o sea, tengan empleo en la economía social, sino porque además el 40% de los puestos directivos están ocupados por mujeres, también muy por encima de la media. Y es sin duda la forma jurídica que más calidad da el empleo. Ocho de cada diez empleos de la economía social, de nuestras cooperativas, sociedades laborales, son indefinidos. Por tanto, unas empresas que ponen por delante de todo a las personas que son tan igualitarias han tenido siempre este apoyo especial por parte de la Junta de Andalucía. En la ciudad de Linares se lleva a cabo un proyecto piloto en el que se asesora a emprendedores y hoy vamos a conocer los resultados y que sin duda José también nos podrá contar algo más. El proyecto desarrollado en Linares y del que se han beneficiado más de 40 emprendedores se conceptúa como un itinerario de asesoramiento, consultoría, tutorización, acompañamiento y capacitación para la creación y puesta en marcha de iniciativas de economía social con la participación activa del Ayuntamiento de Linares, la Diputación Provincial de Jaén y la Junta de Andalucía. Hoy además vamos a entregar a las distintas administraciones públicas, ahí van a tener material en el que han participado y trabajado muchas de las organizaciones sociales, e instituciones públicas también de aquí de Linares para que de ahí se puedan tomar las decisiones en el ámbito de la política pública que estimen conveniente y después también de manera paralela se ha estado apoyando a un grupo importante de emprendedores con distintas iniciativas de trabajo en distintas áreas en las que hemos querido una gran parte de la experiencia que tiene la escuela en materia de apoyo al emprendimiento desde hace ya más de 15 años, bueno, pues hemos querido ponerlo exclusivamente para o a disposición de la ciudad de Linares. Lo importante con esta iniciativa, yo digo que desde hace año y medio pues estábamos planteando y estábamos sugiriéndole a la Junta de Andalucía, inmediatamente la Dirección General de Economía Social tiró para adelante y nos dijo que sí a que fuera Linares esta primera ciudad en la que hemos pilotado esa colaboración por un lado de apoyo al emprendimiento y de desarrollo del plan de innovación social, bueno, pues lo que hemos intentado ha sido poner las bases de ese ecosistema de economía social que entendemos que puede dar respuesta a muchos de los problemas que tiene la ciudad. Está claro que cuando hay problemas serios como los que tiene la ciudad de Linares desde hace tiempo, bueno, hacen falta respuestas innovadoras, hacen falta respuestas valientes, el año que viene se abre un periodo electoral importante y bueno, y los nuevos responsables tanto de la Junta de Andalucía después de las elecciones del mes de diciembre como de los ayuntamientos van a tener mucho material para optar por la economía social como una de las líneas en las que pueda buscar el futuro para muchas de las generaciones o las siguientes generaciones. Se trata, por tanto, de acciones de creación y fomento empresarial originadas en el territorio y participadas por su comunidad que requieren de un papel activo y de liderazgo por parte de las entidades locales. La delegada del Gobierno ha conocido esta mañana los nuevos proyectos de la empresa Linares... La delegada del Gobierno, Ana Cobo, ha visitado en la estación Linares-Baeza las instalaciones de la empresa Linares Biodiesel Technology dedicada a la fabricación de biocombustibles a partir de residuos de la industria almazara y refino de aceite de orujo. En un encuentro mantenido con sus responsables, Cobo ha felicitado a la empresa por su nueva etapa y ha conocido los nuevos proyectos de esta factoría que da empleo a 34 personas con una perspectiva de seguir creciendo, según han detallado. Esta reunión de trabajo ha servido para una apuesta al día de la actividad que desarrolla la factoría y, entre lo más destacado, el funcionamiento del ferrocarril con más de 60 trenes con entrada y salida de mercancías en los últimos cuatro meses. En este sentido, la delegada ha mostrado su convencimiento de que todo ello será una oportunidad que aprovechará esta empresa que cuenta, ha dicho, con un grupo inversor fuerte que conoce bien el mercado. Además, la delegada del Gobierno ha incidido en que, en esta nueva etapa, la Junta va a colaborar en lo que le soliciten en pro de mejorar la economía local. Ha supuesto un revulsivo para la planta, en la que ya están trabajando más de 30 personas, creo que 34 exactamente, y además, para ello, algo que es muy importante que estaban también lidiando por tenerlo era la conexión para poder sacar trenes. En cuatro meses prácticamente que llevan funcionando, me decían que han tenido una entrada de más de 30 y han salido de otros tantos, ¿no?, de biodiesel. Biodiesel, además, de segunda generación, con lo cual están aportando muchísimo a lo que digamos el ciclo ecológico y está siendo un producto que está siendo muy demandado. Todo lo están exportando fuera del país, pero con la nueva normativa que se tiene previsto a aprobar en España, seguramente también van a poder producir mucho para que pueda tener salida en nuestro país. Así que, lógicamente, una buena noticia y, como me han estado contando, creo que también nos pone de relieve la importancia que tiene la entrada de un ramal ferroviario a una planta como esta. Y, realmente, vamos a contar ya con dos polígonos porque aquí sabéis que hay una zona mucho más amplia, todo lo que es la antigua azucarera. Vamos a contar en Linares con dos polígonos que tienen entrada directa de un ramal ferroviario. Y eso, para ello, me dicen que es tan importante como que la planta, si no, no podría estar aquí. Y, bueno, podemos pensar que eso va a suponer una oportunidad para todo el entorno este, pero también, lógicamente, para el ramal que estamos realizando en el Parque Empresarial Santana. Por su parte, el gerente de la firma ha resaltado la importancia del ramal ferroviario para la viabilidad de la planta. El ramal le da viabilidad a la planta. De hecho, en el tiempo que se lleva produciendo ha habido movimientos del orden de 64 trenes con origen o destino en la planta, que no deja de ser origen o destino en la estación de Linares-Baeza. No es lo mismo que por la estación de Linares-Baeza pasen 60 trenes que nazcan o mueran en la estación de Linares-Baeza. Le da vida a nosotros, por supuesto, y al entorno, a la estación y a Linares. La fábrica se reactivó en el mes de febrero. Desde el mes de febrero hubo un periodo de adaptaciones y desde que terminó el periodo de adaptaciones estamos en plena producción, cada vez más consolidados y hoy orgullosos de recibir a Ana en nuestras instalaciones. En estos momentos, la plantilla, que comenzó con dos empleados, está en 34 y con posibilidades de ampliarla a 45 trabajadores en los primeros meses de 2019. La arqueóloga Yolanda Jiménez será la ponente de la primera conferencia del ciclo que se va a llevar a cabo en el Museo Arqueológico de Linares. Mañana jueves 15 de noviembre comienza el ciclo de conferencias de otoño Novedades Arqueológicas 2018, promovido por la Junta de Andalucía. Un ciclo que se llevará a cabo en el Museo Arqueológico de Linares y que estará activo hasta el 1 de diciembre con cuatro conferencias que se iniciarán mañana a las 19 horas con la ponencia titulada Necrópolis de Higuerones Casablanca que impartirá la arqueóloga Yolanda Jiménez Morillas. Y también mañana se celebra la jornada Deporte Emprender con Pasión. Será en la incubadora de empresas. La Escuela de Organización Industrial, EOI y el Ayuntamiento de Linares a través del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación financiado por el Fondo Social Europeo y con la colaboración de la Cámara de Comercio organizan el evento Deporte Emprender con Pasión. Las ponencias estarán a cargo de Luis Salido director de Marketing Offline en Software del Sol que presentará y dirigirá el acto. Paula Fernández Ochoa con el deporte en sus genes fundó Vivir Corriendo desde donde motiva e inspira practicando deporte y con su lema de vida que a reír no te gane nadie. Asimismo, se contará con el medallista olímpico en los Juegos de Barcelona y Atlanta, Fermín Cacho. Con la organización de este acto se continúa con la apuesta por el fomento de la cultura emprendedora y el desarrollo de nuevos proyectos empresariales que contribuyan a promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu emprendedor y la creación de empresas. Todo ello canalizado a través de Emprende en Linares, ecosistema diseñado para apoyar el desarrollo empresarial, la formación y la empleabilidad que permita el relanzamiento económico de la ciudad. La físico-culturista Andrea Ruiz se ha proclamado campeona de España en la modalidad de bikini fitness, un título que consigue por segunda vez este año. Esta mujer deportista se aficionó hace ahora cinco años a esta modalidad que la ha llevado a conseguir importantes galardones a nivel provincial, andaluz y nacional. De hecho ya es bicampeona de España, un título conseguido con mucho esfuerzo. Hemos vuelto a ganar otra vez por segunda vez, esta es la segunda temporada de físico-culturismo y hemos vuelto a ganar el campeonato de España, esta es la segunda vez. Habían 23 chicas, dividieron en dos tallas, tallas de talla baja y yo me ganaré mi categoría. Generalmente primero hacen, si son muchas chicas, salen todas las chicas y de todas esas chicas sacan a las seis finalistas y ya de esas seis finalistas sacan primero las comparativas del podio, que son la primera, la segunda y la tercera, y luego las otras tres. Y ya luego posiblemente ya decir los puestos en que han quedado y ya está. Vamos, es rapidísimo. Eso, todo lo que tarda un año en prepararte, cinco minutos y se acabó. A sus 35 años, Andrea vive al máximo la competición. En el escenario solo existe la concentración para vender su fuerza y su talento tras el duro trabajo realizado. O sea, lo vive al máximo. Tiene unos nervios que no nos puede describir. Está como una nube. Hay veces que ni oyes la música, ni ve a la gente. Nada. Tú simplemente sales al escenario y te olvidas. Yo es que no veía ni a las chicas que tenía a mi lado. Totalmente olvidada. Te centras en lo que tú tienes que hacer y hacer lo mejor posible, porque lo que tienes que hacer es lucir todo lo que has trabajado durante todo ese año. Puntúa todo. Puntúa el físico, obviamente, porque lo que tú has trabajado la ha puesto a punto, porque la preparación de la última semana es súper importante. La estética es saber mostrar el trabajo realizado, es saber cómo te mueves, cómo posas, es primordial. O sea, tú tienes que saber vender el producto que tú llevas. Porque si hay dos personas, una mediocre, y sabe mostrar lo mejor que una que lleva mejor físico, se la va a llevar la que sabe lucirlo. Aunque la preparación implica años de entrenamiento los tres últimos meses, antes de la competición, son cruciales y de un sacrificio casi extremo, tanto mental como físico. A ver, prepararse como tal, lo que es competir, yo como ya llevaba de la primera temporada ha sido más fácil porque han sido tres meses más ligeros, pero porque yo ya venía de la primera temporada cumpliendo. en sí mínimo, 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 un año para prepararse. Ahora, eso sí, tienes que llevar una base de entrenar muchos más años. Yo llevo ya más de cinco años entrenando. Yo compagino mi trabajo, mis gimnasios, que también tengo, la preparación, o sea, no parar. Yo me levanto a las ocho de la mañana y me acuesto a las una de la noche y no paro. La gente se piensa que tienes que entrenar dos o tres horas. No, no es necesario. Yo, de hecho, ahora como tengo el trabajo un poquito complicado, tengo la hora del mediodía. Pues yo al mediodía que tengo de dos a cuatro libres, en vez de quedarme a comer tranquilamente, eso yo me vengo a entrenar y luego en el momento que tenga tiempo, ¿cómo? Y luego por la noche pues si tengo que hacer mi cardio o por la mañana tengo que hacer un poquito de cardio, eso, pues también. Pero entrenar en una hora, hora y cuarto, puede hacerlo perfectamente. Como máximo una hora y media, pero es que más es tontería. Y es que el fitness se ha convertido en un modo de vida para Andrea, una joven nacida en Torre Blasco Pedro, que de la afición de esta dura disciplina deportiva ya ha pasado a profesionalizarse. Pues ha supuesto que no me lo podía creer, o sea, ser bicampeona de España en el mismo año es casi impensable, es muy, muy difícil de conseguir eso. Así que nada, ya pues hay que plantearse un nuevo reto, ya pegar el salto a fuera de España. Pues que cuando ves que has llegado hasta ahí y dices, a mí no me gusta estancarme, o sea, es un deporte que tienes que seguir avanzando, entonces no puedes quedarte ya a la gana de Camero de España y vas a seguir lo mismo, no, ya dices, pues ya vamos a pegar el pequeño salto. El míster también lo apoya, el que ha dicho, vamos para adelante y para adelante, vamos. Bueno, en primer lugar tengo que decir que no teníamos previsto competir en esta temporada, la segunda temporada esta, porque, bueno, ella lo ganó todo la primera temporada y dijimos de prepararle el europeo, pero dada la fortaleza que tiene, la fuerza mental que tiene, ya no solo físico, porque es que de mente es muy fuerte, yo la vi que podía tirar y dije, bueno, pues ¿por qué no vamos a tirar para adelante? Hacemos la segunda temporada, yo sabía que iba a hacer buen papel y, bueno, así ha sido, se lo ha llevado todo otra vez y, bueno, pues nada, ya nos planteamos el salto internacional. Ya lo que hacemos es, para el mes de abril tenemos la preselección del europeo, empezamos en breve ya a trabajar, pues, bueno, hacemos un pequeño descanso activo, porque no descansamos, aquí no paramos, pero, bueno, sí que necesita un poquito de recuperación, ¿vale?, porque hay mucho estrés, dietas muy estrictas, entrenamientos muy fuertes, ahora descansamos un poquito, que el cuerpo recupere y, bueno, en breve, pues empezaremos ya a preparar lo que es la preselección para el europeo, que será a mediados de abril, más o menos, y, bueno, el mes de mayo, que serán los campeonatos europeos, así que a ver qué tal, cómo se da. Andrea asegura que ahora su reto está en el europeo para competir con algunas de las mejores oponentes del panorama internacional, algo para lo que ya se está preparando con su entrenador personal, Rafael Barrios, del gimnasio Big Gym de Linares. En abril-mayo se celebra lo que es la primera temporada de la IFBB, que son la federación en la que yo estoy, y la primera temporada pues eso, ganamos el provincial de Jaén, el campeonato de Andalucía y el campeonato de España. Y ahora, pues, nuestro objetivo era el año que viene ya la preselección, pero como ya llevábamos una línea buena y yo sí sé mantener físico, porque claro, hay mucha gente que lo deja porque es que es mucha presión mental, pero yo me veía capacitada y dije, pues mira, pues vamos para adelante, ya que estoy preparada, dame unas chuchos más y en tres meses nos preparamos otra vez. Así que hicimos la segunda vuelta y la segunda temporada pues lo mismo, fuimos al campeonato de Andalucía, lo volví a ganar y ya dijimos, bueno, pues ya te mandan directamente al nacional y bueno, pues para mi sorpresa que también me lo lleve. Nadie apostaba por mi físico en un principio, solo Rafa fue el que confió en mí porque me dio que yo trabajaba y trabajaba y trabajaba y ya vimos que había ahí un físico, entonces, lo que pasa es que he tenido que trabajar muchísimo, yo hace tres años que competí ni pensaba que yo podía llegar hasta aquí, vamos, no, no, pues que me gusta, a mí es que esto es un deporte que te tiene que gustar, lo tienes que sentir y lo tienes que llevar en la sangre, porque si no te gusta, es tontería, porque muchos sacrificios, para mí no, a ver, sí es sacrificio mental, pero si te gusta y lo haces con pasión, no te cuesta, la última semana sí, pero al final sacas fuerza donde sea, pero porque te gusta, o sea, yo es que disfruto subiéndome a la tarima como una niña chica, me encanta, ahora ya volvemos a centrarnos y bueno, ahora tengo un par de mesecitos en los que tengo un relax, en el que pues tengo una comida libre a la semana, que esto mentalmente también te viene muy bien, pero bueno, seguimos a pie de cañón, sin perder la línea, siguiendo la evolución y para adelante. O sea, yo como siempre digo, son unos pocos los elegidos, ella es una de ellas, o sea, tiene una fuerza mental increíble, no se queja nunca por nada, lo que le eches lo hace y entonces, pues bueno, con personas así es muy fácil trabajar, tiene muy buena genética, tiene predisposición y entonces lo tiene todo. No, ella lo lleva a cabo tanto encima del escenario como fuera, yo digo que hay una campeona arriba y fuera del escenario también y así lo es y así lo demuestra. Antes de irnos, recordamos en titulares las noticias del día. La planta Linares Biodiesel Technology ampliará su plantilla en 10 trabajadores más en los primeros meses de 2019. La delegada del gobierno ha destacado la apuesta de la Junta por la economía social y el potencial de este modelo productivo a la hora de crear empleo. La Escuela de Organización Industrial y el Ayuntamiento de Linares organizan el evento Deporte Emprender con Pasión. Comienza el ciclo de conferencias de otoño Novedades Arqueológicas 2018. La físico-culturista Andrea Ruiz se ha proclamado campeona de España en la modalidad de bikini fitness. Es todo. Más información mañana a partir de las 9 y media de la noche. Gracias por seguirnos y hasta mañana. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!